Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos ha dejado llegar hasta esta hora para glorificarlo también en el reposo de la noche. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, revisemos cómo ha sido hoy nuestra vida con los demás. Amar y servir, los dos rieles, fe y amor. Cómo hemos experimentado la fe, qué lugar ha ocupado Dios en este día, cómo hemos servido a los demás. Realmente este amor de Dios que se nos ha revelado, en qué proporción, cómo lo siento en esa relación con el Señor. En un momento de silencio, pidamos perdón, hermanos. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas, Mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro sentinela. 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 Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De la primera carta a los tesalonicenses, hermanos, que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente, y que todo su ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos da un gozo sentir esta palabra, ¿verdad, hermanos? Que nuestro ser, alma y cuerpo, esté custodiado hasta la parucía. Ese ha sido la consecuencia de la Navidad. Estamos todavía en Navidad. Por eso damos gracias. Ese es el motivo más alegre para dar gracias. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor, amén. No olvides el dedito arriba y resonar en qué te ayuda la palabra, en qué te ayuda el salmo, en qué te ayuda rezar en esta noche. Que puedas descansar tranquilamente con una esperanza cierta. Que si el Señor nos permite abrir los ojos, mañana, pues será un día para glorificarlo y para seguir alcanzando la meta, que es la santidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Quiero negarme a mí como tú, María como tú, un día como tú, María. ¡Feliz noche para todos! ¡Buen reposo, hermanos! ¡Qué dicha, seguir buscando el reino de Dios!